Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Alexa Zambrano. Vamos a hablar hoy día de nutrición. Cuando nosotros nos referimos a nutrición, debemos diferenciar ciertos conceptos que son básicos. ¿Es alimentación y nutrición lo mismo? ¿Son sinónimos o son cosas diferentes? Cuando nosotros nos referimos a nutrición, hablamos específicamente de cómo nuestro cuerpo se nutre en nuestras células en base a los alimentos que consumimos. Entonces hablamos que alimentación es el acto de llevar los alimentos a nuestra boca dependiendo de nuestros gustos, de nuestros placeres y demás. La nutrición en sí es la que nos va a dar la calidad de la vida que vamos a tener basada en la alimentación. Es por eso que debemos escoger cuáles son los alimentos que nos van a garantizar una nutrición saludable y apta para cada etapa de nuestras vidas. Los alimentos que generalmente nosotros debemos escoger son alimentos que deben ir alineados a la vida saludable. Obviamente, estos son las frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, grasas, pero siempre que sean de origen vegetal y que tengan las mejores cualidades y características basándose en las necesidades de cada persona. Nosotros debemos diferenciar que hay alimentos que son muy buenos y hay alimentos que no lo son. En este caso, podemos citar, por ejemplo, a la comida chatarra como un tipo de alimentos que no son lo más favorable para tener una buena nutrición. Por ejemplo, hablemos de una hamburguesa que es la típica comida, la comida chatarra que nosotros podremos conseguir. Nosotros, para garantizar una buena calidad de esta alimentación, podemos hacerla y prepararla a casa, garantizando así que los ingredientes que estemos consumiendo sean realmente aptos y que sean saludables. Cuando hablamos de conceptos generales de nutrición, también debemos diferenciar ciertos conceptos basados en los hábitos. Debemos saber cómo comemos dependiendo de los horarios, de la calidad, de la cantidad, de la variedad de los alimentos. Cuando hablamos de variedad es cuando debemos escoger los alimentos de todos los grupos, es decir, frutas, verduras, proteínas, grasas y carbohidratos. Esa es una alimentación equilibrada que es variada y que realmente va a aportar con todos los nutrientes que debemos consumir día a día. Cuando hablamos de calidad, hablamos de los alimentos basados en la calidad que estamos ingiriendo. Es diferente consumir una grasa vegetal de una grasa animal. La grasa vegetal siempre va a ser más sana porque tiene ácidos grasos insaturados que son beneficiosos para el cuidado de nuestro corazón, mientras que la grasa animal tiene un poco más de grasas saturadas que no son tan beneficiosas para nuestro cuidado del corazón. Recordemos entonces que para mantener una nutrición adecuada debemos primero comer 5 comidas al día, no saltarnos ninguna de las comidas, peor el desayuno. Segundo, tener variedad de alimentos que incluyan todos los grupos de alimentos para poder garantizar una nutrición saludable día a día. Tercero, respetar las cantidades y las porciones. No hay que comer porciones grandes ni repetir los platos porque así estamos aumentando la cantidad de calorías que requerimos diariamente. Y por último, garantizar la comida para toda nuestra familia y así poder tener una vida saludable. Bueno, ¿y qué son las calorías? Creo que todos hemos escuchado alguna vez y hemos hablado de las mismas. Las calorías no son más que la energía que tienen los alimentos. Por lo tanto, las calorías también son la energía que nosotros consumimos y la energía que necesitamos para nuestras actividades diarias. Todos los alimentos tienen calorías, las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Los carbohidratos y las proteínas tienen 4 calorías por gramo, mientras que las grasas tienen 9 calorías por gramo. Es por eso que hay que disminuir el consumo de alimentos grasos para disminuir las calorías totales. Cuando hablamos de calorías, tenemos que recordar que todos los alimentos que ingerimos tienen calorías y que depende de la cantidad de calorías es que nuestro organismo mantiene su equilibrio y por lo tanto el peso. Las calorías son específicas para cada grupo de personas dependiendo de su actividad física, de su edad y si es hombre o mujer. Los niños y los adultos tienen diferentes requerimientos de calorías. Es por eso que siempre hay que evaluar con un médico nutriólogo o una nutricionista para saber cuánto es la cantidad de calorías que necesitamos cada uno de nosotros. Leer las etiquetas nutricionales en función de cuántas calorías, eso también tiene que ser de bastante conocimiento de toda la comunidad y de todos los consumidores. Es difícil calcular unas calorías totales para toda la población, ya que puede variar entre 1.200 calorías diarias hasta 3.000 o 3.500 en el caso de los deportistas porque son quienes más calorías gastan porque más energía tienen en sus actividades diarias. Recordemos que las calorías que se ingieren son equivalentes a las calorías que se van a perder en las actividades físicas diariamente. Cuando hablamos de los niños o de los adolescentes, recordemos que los adolescentes tienen mayor cantidad de necesidad calórica puesto que están en toda la curva de crecimiento y de desarrollo. Es por eso que un adolescente puede fácilmente necesitar entre 2.000 o 2.500 calorías que tienen que ser repartidas entre todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas y grasas. Debemos de saber que las vitaminas o los complejos vitamínicos y de minerales no contienen calorías puesto que son nutrientes acalóricos. Existe una mala idea de que si se toman vitaminas las personas van a subir de peso. Las vitaminas y minerales no tienen calorías pero pudieran tener un probable efecto para estimular el apetito. El agua tampoco tiene calorías. Es por eso que se sugiere que se consuman entre 6 y 8 vasos diarios para mantener el equilibrio hidroelectrolítico de las personas en comparación con los alimentos que ingieren diariamente. Como recomendaciones generales, recordemos que las dietas en general se mantienen entre 1.800 a 2.000 calorías. Y es por eso que debemos saber que cuando tenemos un alimento procesado debemos procurar en lo posible disminuir la cantidad de estas calorías totales puesto que las calorías que ingerimos en los alimentos preparados en casa es difícil cuantificarlas. Y entonces si consumimos grandes cantidades de alimentos, consumimos también grandes cantidades de calorías lo que diariamente puede subir el peso de las personas. Soy la doctora Alexa Zambrano, médico nutrióloga. Hola, bienvenido al canal MediCardia de LaMedicardia.com. En este video estaremos hablando sobre el índice de masa corporal, el cual usaremos para conocer si nuestro peso está dentro de los límites recomendados. Así que comencemos. De manera específica, el índice de masa corporal o simplemente IMC es una medida de asociación entre la masa y la talla de un individuo que fue ideada por el estadístico belga Adolf Ketelet, por lo que también se le conoce como índice de Ketelet. Con este índice podremos estimar si el peso de dicho individuo es saludable. Esto es importante porque es sabido que la obesidad puede acarrear diversas complicaciones o enfermedades, como por ejemplo artritis en rodillas y caderas, enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, venas varicosas, entre otras. De igual manera, tener un peso por debajo de lo recomendado también traerá problemas a nuestra salud. Ahora, para saber este índice, sencillamente debemos usar una fórmula, para lo que necesitamos dos datos fundamentalmente, el peso en kilogramos y la estatura en metros. La fórmula entonces es, IMC es igual al peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. Así de sencilla. Supongamos que el individuo pesa 79 kilogramos y mide 1,68 metros. Si tenemos una calculadora, podemos realizar la operación de manera directa, o podemos primero simplificarla, multiplicando 1,68 por sí mismo, y de esta manera tenemos una operación aún más simple. Una vez resuelta, tenemos el IMC de este individuo. En este ejemplo, el IMC es de 27,99. Ahora bien, una vez que ya tenemos el IMC, debemos compararlo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud para saber entonces dentro de cuál clasificación está este individuo. Estos son los valores propuestos por la OMS, donde un peso normal está entre los 18,5 y 24,99. Igual o mayor a 25, empezaría a ser sobrepeso. E igual o mayor a 30, marca el inicio de la obesidad. Por el otro lado, un IMC por debajo de 18,5 nos indicaría bajo peso. En el ejemplo que hemos hecho, el individuo se clasificaría dentro de sobrepeso, específicamente preobeso. Es importante acotar que el IMC no siempre es la mejor forma de saber si se necesita o no bajar de peso. Y es que si se tiene más o menos músculo de lo normal, el IMC puede no ser una medida perfecta de la cantidad de grasa corporal que se tiene. Por ejemplo, los fisicoculturistas, debido a que el músculo pesa más que la grasa, pueden tener un IMC elevado sin estar vinculado a problemas de obesidad o salud. También en los ancianos, muchas veces se recomienda tener un IMC entre 25 y 27, en vez de por debajo de 25, ya que este IMC ligeramente superior lo ayudará a protegerlo contra el adelgazamiento de los huesos, es decir, la osteoporosis. Y de igual manera, calcular el IMC de esta forma no es muy recomendado en niños, ya que en estos casos es mejor que sea un especialista que determine si padece o no de sobrepeso o de falta de peso. Pero en términos generales, cualquier individuo con un IMC elevado debe considerar cambiar sus hábitos alimenticios y de ejercicio para conseguir un estado de salud más saludable. Si es notorio que se tiene un problema de sobrepeso, lo más aconsejable es visitar a un especialista médico, como podría ser un nutricionista, quien seguramente se hará orientar al individuo para mejorar su salud. Seguimos con el tema de alimentación y vamos ahora a ver los tipos de nutrientes que hay. Los tipos de nutrientes se dividen entre carbohidratos o hidratos de carbono, son lo mismo, lípidos o grasas, que la verdad es que un lípido no siempre es una grasa, pero nos sirve porque la gran parte de lípidos que vamos a aprovechar son grasas. ¿Vale? Entonces, lípido o grasas lo consideraremos lo mismo. Proteínas, vitaminas y sales minerales y agua. Los cinco son imprescindibles. ¿En cantidades diferentes? Sí, pero todos son imprescindibles. Si falla alguno, todo el castillo se nos cae. Entonces, vamos a empezar por los hidratos de carbono. Hidratos de carbono son la principal fuente de energía del organismo. Las células usan la glucosa, que es un tipo de azúcar, o sea, un tipo de carbohidrato, como fuente principal de energía. ¿Dónde encontramos hidratos de carbono? Los más pequeñitos, los azúcares, los encontramos en las frutas, en la miel, en la caña de azúcar o también de manera artificial, pues en forma de azúcar blanco. O azúcar... Sí, azúcar blanco. Bien. Polisacáridos, que no nos dan energía inmediata, sino que lo que hacen es irse procesando poquito a poco. Sí, es lo que comemos al mediodía, no lo que desayunamos por la mañana. Va a tardar un poquito más en darnos energía, pero se va a ir repartiendo de forma más estable. Ahí tenemos patata, cereal, las legumbres también son fuentes de carbohidratos... Todo esto. Entonces, ¿qué más hay? Lípidos o grasas, que hemos dicho que no es bien bien lo mismo. Los lípidos son un grupo grande y heterogéneo, y parte de ellos son las grasas. Pero el colesterol, por ejemplo, que es imprescindible y positivo para la vida, necesitamos el colesterol, es un lípido, pero no es del tipo grasa, es otro tipo de lípido. Nosotros hoy vamos a hablar de las grasas, porque es el principal lípido que da energía y que hace reserva energética, que es la función más destacada de los lípidos. Entonces, lípidos o grasas, ¿sí? Energía y reserva, que esto también tiene una aplicación práctica muy útil para la vida. La grasa se dispone debajo de la piel, formando una capa que nos termoaisla. Es decir, nos permite mantener una temperatura más estable. Las personas, como yo, sin esa capita de grasa, pues tendemos a ser más frioleras, porque el calor se nos pierde antes. Pero no solo eso, las grasas, y ahora sí que aquí voy a añadir los otros lípidos como el colesterol, que no son grasas, tienen funciones tan vitales también como hacer hormonas y químicos. Por lo tanto, basta de criticar a las grasas y al colesterol, son fundamentales para la vida, ¿sí? De hecho, todas nuestras células tienen su membrana celular que les da la forma, que es lo que vemos de la célula, lo primero que vemos, y eso son lípidos y entre ellos colesterol también, ¿vale? Entonces, que vayan cayendo los mitos acerca de las grasas. Proteínas. Otra cosa, nada que ver. Las proteínas facilitan el crecimiento y la reparación de nuestros tejidos. Las proteínas las encontramos en los músculos, ¿sí? Las células musculares son muy, muy ricas en proteínas. Pero también encontramos proteína, por ejemplo, a la hora de hacer una coagulación sanguínea. Sí, encontramos proteínas en una división celular, participando. Por todo ello, la función de crecimiento y de reparación de tejidos implica varias actividades en sí, ¿sí? Y todo esto está a cargo de proteínas. Incluso también las proteínas pueden actuar como hormonas. Un ejemplo súper típico es la insulina. Bien, ¿de dónde sacamos proteínas? Las proteínas las sacamos tradicionalmente de ingredientes de origen animal, como son carne, pescado, huevos, lácteos. Pero para los vegetarianos diremos también que hay fuentes de proteínas bastante completas. Y lo que sí que es importante para los vegetarianos es combinar. Combinar diferentes alimentos para así asegurarse de que reciben todos los aminoácidos, que son las piecitas que forman las proteínas. Cuando comemos proteínas de origen animal, se suele decir que estas son de alta calidad, porque tienen todos los aminoácidos y las cantidades que yo requiero. Ahora, los de origen vegetal tienen la mayor parte de ellos solo algunos aminoácidos y en menos cantidad. Por eso es importante combinar alimentos. Pero si los combinamos, probablemente no necesitemos tomar suplementos. Entonces, vegetarianos, apropiaros de vuestra dieta. Sabed que os estáis metiendo en el cuerpo. Vitaminas y sales minerales. Otro grupo. Estos se encargan de funciones casi invisibles, pero tan vitales, que a menudo nos damos cuenta cuando llevamos mucho tiempo escasos de ellos. Vitaminas y sales minerales se encargan de muchas de las funciones del organismo. Metabolismo, excreción, transmisión del impulso nervioso, contracción muscular, el correcto balance hídrico. Todo esto funciona bien cuando tenemos suficientes vitaminas y sales minerales. La comida, hoy en día, cuanto más procesada está, menos vitaminas y sales minerales tiene. Por lo tanto, no es una solución andar siempre comprando cosas precocinadas. Es importante comer frutas y verduras frescas, que son el principal origen de este grupo de nutrientes. Y por último, el agua. El agua es un nutriente indispensable. El agua es un nutriente que asegura la correcta hidratación del organismo. Piensa que 60-70% del cuerpo es agua. Entonces el agua hace falta sí o sí. Estamos hablando de unos 2 litros de agua al día, aproximadamente para una persona adulta. Entonces esto garantiza que yo esté correctamente hidratada y que el equilibrio hídrico, es decir, el equilibrio que se establece en mi organismo según la cantidad de agua y de sales que hay disueltas en el plasma, que sea el correcto. Que no haya ni muy pocas sales ni demasiadas sales concentradas, porque cualquiera de las dos desviaciones altera las funciones metabólicas, de excreción, de respiración... ¿Vale? Necesito la cantidad suficiente de agua, ni mucha ni poca. ¿De qué están hechos los alimentos? Aparte del agua, de la comida obtenemos fundamentalmente tres nutrientes. Los carbohidratos, que son nuestra fuente principal de energía inmediata. Los hay simples, es decir, que se procesan rápidamente. Y complejos, que tardan más en absorberse. Los lípidos, que también proporcionan energía, funcionan como combustible que podemos almacenar y utilizar posteriormente. Pueden ser sólidos, líquidos o solidificados artificialmente. Y las proteínas, que son los ladrillos para la construcción y mantenimiento de nuestras estructuras corporales. Las principales fuentes de este nutriente son los alimentos de origen animal y las legumbres. Además de estos tres nutrientes fundamentales, necesitamos otros compuestos, como vitaminas, minerales y fibra, que obtenemos, sobre todo, de los vegetales. En este vídeo vamos a aprender una herramienta fundamental para enseñar a alimentarnos de una forma equilibrada. Hablaremos de la pirámide de alimentación saludable. Se trata de la representación visual de los diferentes grupos de alimentos y la manera en que deben ser consumidos. El objetivo final es pautar cómo deben ser las siguientes alimentarias diarias, semanales o de forma ocasional. El mecanismo es muy sencillo. En la pirámide, en la base, tendré aquellos alimentos que deben ser consumidos en mayor veces, diarias o semanales. Y conforme subo, esos alimentos deben ser consumidos de forma ocasional. ¿Quieren conocer todas las características de la pirámide de alimentación? Síganme que las vamos a explicar. En la base de la pirámide encontramos los alimentos de origen animal y vegetal que aportan los nutrientes y las sustancias protectoras para mantener nuestro bienestar y alcanzar una alimentación equilibrada. Por otro lado tenemos las hortalizas, también llamadas verduras. Hay que consumir una ración en la comida y en la cena, preferentemente una de ellas que sea en crudo. Y cuanta más textura y más colores haya, más sustancias protectoras. Recuerden, dos raciones al día. Luego pasamos al grupo de los cereales y las patatas. El arroz, la pasta, el pan, el cucú o las patatas. Mejor que sean integrales porque aportan más cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Su consumo debe ir asociado a nuestra actividad física. Unas cuatro o cinco raciones. Luego pasamos al grupo de las frutas. Una o dos piezas en función del tamaño. Mejor si son de temporada. Recuerden, si voy a utilizar un zumo que sea pequeñito, pero deben ser la base de nuestros postres. Realmente cuando yo haga la suma de la fruta y la hortaliza, deben sumar cinco raciones al día. A continuación tenemos el grupo de los lácteos. La leche, el queso, el yogur... Debemos consumir unas dos raciones al día. Son una excelente fuente de proteínas, calcio y vitamina D. A continuación tenemos el aceite de oliva. Base fundamental de la dieta mediterránea. Tiene unas características mucho mejores sensorial y nutricionalmente y lo podemos utilizar para cocinar, aliñar, saltear y freír. El aceite de preferencia, el aceite virgen extra. Pero recuerden, al día unas tres o cuatro cucharadas. Y finalmente, las especias y las hierbas aromáticas. Son una alternativa fundamental para dar sabor a nuestros platos y reducir la cantidad de sal. Y además aportan una serie de sustancias muy beneficiosas para nuestra salud. Finalmente hablaremos de la hidratación. Hay que conseguir beber entre un litro y dos litros de agua al día en función de mi edad, mi actividad física o la situación climatológica. Y no vale sustituirlo por bebidas refrescantes. A continuación tenemos el grupo de los alimentos proteicos. Hay que intentar introducir dos raciones a lo largo del día intentando alternar la fuente de forma semanal. Debemos consumir pescado tres o cuatro veces a la semana dando preferencia a los pescados azules puesto que además aportan grasa cardiosaludable. La carne dos o tres veces en semana dando preferencia a las carnes magras. Por ejemplo, el pollo, el pavo, el conozco evitando el consumo de piel. Finalmente hablamos de las proteínas de origen vegetal. Las legumbres que son la base de la alimentación mediterránea deben consumirse entre dos y tres veces a la semana. Son una fuente muy importante de proteína y fibra. Y finalmente los frutos secos que no solamente aportan proteína sino que además aportan grasas cardiosaludables. Lo ideal serían cinco o siete veces a la semana en raciones de 30 gramos. Las carnes rojas como la ternera, el cerdo o el cordero tienen más grasa que el pollo o el pavo. Por eso deben consumirse tres o cuatro veces al mes. Por otro lado, los derivados cárnicos son más ricos en grasa y en sal por lo que su consumo deben reducirse en cantidad y en frecuencia. En el vértice de la pirámide encontramos aquellos alimentos ricos en grasas poco saludables, azúcar y sal como los refrescos, la bollería industrial, los caramelos por lo que su consumo debe ser muy explódica y en pequeña cantidad. Finalmente, junto a estas recomendaciones de proporción y consumo de frecuencia de los diferentes grupos de alimentos daremos unas pautas muy sencillas de estilos de vida. Primero, moderación. Debemos consumir los alimentos acorde a nuestro gasto físico. La vida en la ciudad es muy sedentaria y hace que nuestras necesidades energéticas sean bajas. Segundo, disfrutar de la alimentación. Debemos dedicarle tiempo a la preparación y a consumir esos alimentos para que la comida se convierta en un acto relajado y placentero con amigos, familiares y en compañía. Y finalmente, la actividad física. Es fundamental que diariamente dediquemos 30 minutos a hacer cualquier tipo de actividad física. Será una manera de gastar calorías y nos dará muchos beneficios en nuestra salud. Caminar, andar, ir en bicicleta... Cualquier tipo de actividad física hará que nuestra salud mejore. Probablemente habrás oído hablar alguna vez de la pirámide nutricional. Pues bien, que sepas que algunos nutricionistas están empezando a cuestionar su eficacia. Vamos, que está momia total. Desde que en la Universidad de Harvard empezaron a hablar del plato nutricional, muchos nutricionistas se han apuntado a este modelo. La gran diferencia es que la pirámide se refiere a lo que comes en un día o en una semana, mientras que el plato habla de una comida principal. Es más fácil y más práctico. Con este nuevo modelo, toda comida equilibrada debería contar con tres tipos de alimentos. Vegetales, proteínas e hidratos de carbono. Para no liarnos, no hemos metido ni la fruta ni los lácteos en el plato, porque normalmente se toman de postre, en el desayuno o en la merienda. Las proporciones para un adulto sano con una actividad física normal son medio plato de vegetales, un cuarto de plato de proteínas, un cuarto de plato de hidratos de carbono, preferiblemente integrales. En el caso de los niños o los deportistas, la verdura y los hidratos se pueden invertir. Y si se trata de adultos físicamente muy activos, el plato se puede dividir en tres partes iguales. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo se traducen ejemplos prácticos? Hemos venido al restaurante Mostaza de Barcelona, donde preparan unos platos del día que se ajustan bastante al modelo del plato nutricional. En este plato ya tenemos claros los tres componentes. La mitad de verduras con un curry podría ser sustituido por lo salteado de verduras, por ejemplo. Los hidratos de carbono los tenemos en el arroz y como proteína estas brochetas de pollo tandoori, que podrían ser cualquier tipo de pollo a la plancha, filete de terna a la plancha, hamburguesa, lo que quisieras. Un ejemplo para los que no les gusta la carne. Las verduras, el hidrato de carbono en forma de tortillas de maíz y un pescado a la plancha que formaría la cuarta parte necesaria de proteínas del plato. Por último, la opción vegetariana. Las proteínas animales están sustituidas por unas proteínas vegetales en forma de garbanzo, esto sería un hummus. Los hidratos de carbono los tenemos en un pan integral y la mitad de verduras del plato la tendríamos en esta ensalada que lleva divia, lleva brotes tiernos y lleva también como complemento unos pocos frutos secos y algo de fruta.